Dejemos en el pasado la vida de esclavitud Ya somos nuevas criaturas, renovadas en Cristo Jesús No le creas al devorador, escrito está su final Y aunque piense que te destruirá, en la mano de Dios firme está Así que gózate en agradecimiento Y fíate en Cristo Jesús Apóyate en la verdad que es el Señor tu Dios Sumérgete en el amor de Jehová Y en Romanos 8.1 dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu Dejemos en el pasado la vida de esclavitud Ya somos nuevas criaturas, renovadas en Cristo Jesús No le creas al devorador, escrito está su final Y aunque piense que te destruirá, en la mano de Dios firme está Así que gózate en agradecimiento Y fíate en Cristo Jesús Apóyate en la verdad que es el Señor tu Dios Sumérgete en el amor de Jehová ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.